A quien tengo venía el cielo si no a ti Si estoy contigo nada quiero soy feliz Aunque mi cuerpo y mi espíritu desvanezcan Sé que tu espíritu me guía y me sustenta Eres mi herencia eterna, eres mi pasión cada día Eres quien fortalece mi corazón Eres mi herencia eterna, eres mi pasión cada día Eres quien fortalece mi corazón A quien tengo venía el cielo si no a ti Si estoy contigo nada quiero soy feliz Aunque mi cuerpo y mi espíritu desvanezcan Sé que tu espíritu me guía y me sustenta Eres mi herencia eterna, eres mi pasión cada día Eres quien fortalece mi corazón Eres mi herencia eterna, eres mi pasión cada día Eres quien fortalece mi corazón Tu eres quien fortalece mi corazón Eres mi herencia eterna, eres mi pasión cada día Eres mi herencia eterna, eres mi pasión cada día Eres mi herencia eterna Eres mi pasión cada día Tú eres quien fortalece mi corazón Mi corazón